¿Habrán visto que el audio es de la lluvia? ¿Me va a ir a la audiencia? ¿A mí te va a ser? ¿Te voy a ir? ¿Te voy a ir a la audiencia? ¿Te voy a ir a la audiencia? ¿Te voy a ir a la audiencia? ¿Te voy a ir a la audiencia?